El dramatismo siempre se asocia al heroísmo de alguna manera, no es habitual, no es común que se den vueltas partidos así, en ninguna instancia, pero más cuando te estás jugando por ahí una clasificación, creo que eso es lo que le da la trascendencia mayor. A mí me ha tocado, no sé, remontadas así extrañas, por ejemplo en Champions League, cuando el Milan ganaba 3 a 0 y el Liverpool se lo empató en Estambul y terminó ganándole la definición por menales. La última de Barcelona-Paris Saint Germain, donde bueno, ahí hubo alguna colaboración arbitral para mi gusto, pero bueno, siempre se va a recordar eso como héroes de alguna manera, porque no estamos acostumbrados a verlo. Pero bueno, a veces es el destino, es una forma de demostrar que no hay que bajar los brazos, que siempre hay una esperanza, por más que necesites dos, que necesites tres goles, que parece que se viene al final del encuentro, creo que sirve como ejemplo y sirve también, creo que en esta instancia para recordar lo que pasó y para darse cuenta que el derecho se lo ganó de estar aquí de esa manera y que puedes llegar a ser una especie de inyección anímica, además de lo futbolístico que puedas. Metro, el diario más grande de Managua.